Los tumores ginecológicos son los tumores que se presentan en el aparato reproductor femenino. Estos son el carcinoma cervicouterino, que es el más frecuente de los tumores ginecológicos y hasta hace poco era un tumor muy agresivo y letal porque no se diagnosticaba en forma oportuna. Los tumores del útero que no son del cuello, los tumores de los ovarios, los tumores del endometrio y los tumores de los llamados anexos como las tubas uterinas. Los factores de riesgo de los tumores dependen del órgano. Por ejemplo, el carcinoma cervicouterino, su principal factor de riesgo es la exposición al virus del papiloma humano, principalmente las variedades 16 y 18. El cáncer de ovario realmente no tiene factores de riesgo como tal y hay que sospecharlo en pacientes que tengan síntomas. El cáncer de endometrio, el factor de riesgo principal es el no tener hijos y se presenta principalmente con sangrado uterino anormal. Los tumores ginecológicos hay que dividirlos de acuerdo al órgano porque los tratamientos son muy variados de acuerdo al órgano. Los tumores del cuello de la matriz, los tumores cérvico-uterinos son tumores que se deben de diagnosticar actualmente en forma temprana con el papanicolao. De hecho, son tumores que en países donde el papanicolao ya es una rutina y se hace en el 100% de los casos, son extraordinariamente raros porque el papanicolao detecta lesiones tempranas, se hacen intervenciones tempranas, en lesiones premalignas que hacen que nunca se desarrolle un tumor. En Suecia prácticamente no conocen el cáncer cérvico-uterino. En nuestro país va a la baja porque las campañas que se han establecido de detección oportuna del cáncer cérvico-uterino son cada vez mejores. Hay que también tener en cuenta que la vacuna que actualmente ya se aplica a todas las niñas en nuestro país va a tener una repercusión dentro de unos años donde idealmente se va a eliminar por completo el cáncer cérvico-uterino. Sin embargo, actualmente hay que hacer diagnóstico en las pacientes que tengan síntomas como sangrado uterino anormal. Hay que saber si de acuerdo a los síntomas orienta más a pensar en un carcinoma cérvico-uterino o en un carcinoma de endometrio. Pero cualquiera de estos dos, si se detecta a tiempo a partir de un sangrado uterino anormal, se puede curar con un buen diagnóstico y un buen tratamiento. El cáncer de ovario es diferente, rara vez da síntomas. Y el cáncer de ovario generalmente lo que causa es aumento del volumen del abdomen por presencia de líquido anormal. Hay que hacer un buen diagnóstico temprano y no pensar que cualquier inflamación del abdomen es normal. Y si se detecta a tiempo también, con quimioterapia se logra curar a la enorme mayor parte de los pacientes. El cáncer cérvico-uterino, cuando es muy temprano, se trata con cirugía. Cuando las etapas son un poco más avanzadas, se trata y se cura sin cirugía con quimioterapia y radioterapia en forma conjunta. Con las nuevas técnicas de radioterapia y los nuevos medicamentos de quimioterapia, estos resultados dan tasas de curación de arriba del 70% y hasta arriba del 80% de los casos, incluso en tumores avanzados. El cáncer de endometrio se cura con cirugía, seguida de quimioterapia y de radioterapia. Y el cáncer de ovario se cura con una cirugía que tiene que ser realizada por un cirujano oncólogo o por un gineco-oncólogo, con una cirugía bien hecha, seguida de quimioterapia alrededor de seis meses, con tasas también muy altas de curación, siempre y cuando el abordaje diagnóstico y el tratamiento sea en forma correcta.